Gracias. ¿Tú has transformado tu punto de vista hacia la vida, los movimientos sociales y el sufrimiento? Si tienes ejemplos. Sí. Obviamente mucho, obviamente mucho. Es decir, primero uno ve muchas de las cosas de los movimientos sociales, a veces se ven como corrientes del océano, es decir, como corrientes temporales, ¿no? O sea, a veces está como esta corriente y a veces está como esta otra corriente y uno ya no presta el mismo nivel de atención porque sabe que son perecederas. En el fondo este tipo de corrientes políticas o sociales a veces no son transformadoras de la sociedad, sino son solamente manifestaciones de una enfermedad a veces, ¿sabes? Es como los síntomas. Entonces uno tampoco se involucra que si del lado del conservador, que si del lado del demócrata, que si del lado de acá, que si del lado de allá, ¿no? Entonces uno se mantiene un poco neutral, al menos en este caso hablo de mí, ¿no? Como preguntaste personalmente. Yo me mantengo un poco neutral porque me doy cuenta que son parte de un torbellino que en realidad no transforma el corazón de la sociedad, sino solamente agita su mente. Entonces trato de no identificarme con ellos, sino trato de mantenerme en mi proceso personal de lo que yo entiendo que va a la médula de la esencia, de la conciencia, donde la gente sí puede transformar y que ya está más allá de estas cosas. ¿Cómo ver el dolor? Claro, el dolor tiene explicaciones distintas, ¿no? Cuando una persona no entiende que la vida tiene un significado o un sentido, el dolor parece a veces una injusticia, ¿no? De hecho es una injusticia, según muchos es una injusticia contra la cual hay gente que se dedica toda su vida a luchar, ¿no? De todas maneras no puedes transformar el hecho que el dolor no va a dejar de existir porque está configurando el universo, es parte de la existencia. De hecho, dice el Bhagavad Gita, dice, Tanto el placer como el dolor van y vienen sin ser eternos, igual que las estaciones del verano y el invierno. Debes aprender a tolerarlos sin perturbar. Entonces, así también a veces vienen las circunstancias, el dolor, la comezón, la tristeza, la ira, el agradecimiento, ¿no? Son circunstancias. Claro, nosotros obviamente es una condición muy natural, siempre buscamos el placer, ¿no? Y rechazamos el dolor. Eso es una configuración muy humana, eso lo sigo padeciendo yo también. O sea, no me voy a, no hay ningún elemento masoquista en esto, ¿no? Al contrario, donde más uno pueda disfrutar, mejor. Pero bueno, y planea las cosas pensando en que las cosas van a salir bien y que uno va a estar bien, ¿no? Así que es una condición psicológica muy elemental, muy difícil de trascender. Pero sí, se ve el dolor de una manera diferente. Se sufre también porque el corazón se vuelve suave y duele, ¿no? También duele el dolor de los demás. O sea, a mí también me duele el dolor de los demás. Obviamente uno trata como de, a veces como de, pues sí, de elevar su conciencia y de tomar refugio. Podría decir que es más preciso eso. De tomar refugio en la verdad absoluta, en Krishna, para tratar de mitigar las desaveniencias de la vida. Sí, me gustó mucho esta frase de tomar refugio, ¿no? O sea, es, normalmente cuando, en, bueno, en el catolicismo o aquí en México, normalmente tomamos refugio en la Virgen de Guadalupe, ¿no? O en Jesús o en Dios, no sé. O sea, cuando le das, le pides, le entregas, normalmente encuentras una paz muy certera, ¿no? Y, o sea, en ese sentido creo que ahí también es una manifestación de Krishna, por lo que me estabas platicando, ¿no? O sea, puede ser una manifestación de él en ese, en esos aspectos divinos. Sí, los aspectos divinos están de alguna u otra. O sea, la fe de la gente, por ejemplo, desde mi perspectiva, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, no es en vano. La gente que lo hace con sentimiento y con corazón. De hecho, normalmente es una transportación de una, de una deidad precolombina. No es, no es la cuatlic, ¿cuál era el nombre? Era la, se me olvidó el nombre. Me ha pasado tres veces. Y este, entonces existe esta, existe este corazón hacia esta madre, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe desde tiempo inmemorial. Entonces, los mexicanos la tienen en la sangre completamente y es una, es una representación de la, de la naturaleza, ¿no? O sea, de alguna manera, por decirlo, ahora sí que transportándolo a la perspectiva védica, es una, es una expansión de Durga, que es, que es la naturaleza, la energía material y es una madre, es una madre, es la madre de la gente también, ¿no? Sí, Tonant, sí. Entonces, Tonant sin gracias, exactamente. No es, no es en balde. Yo no creo que sea en balde y, por supuesto, tomar refugio en Cristo. Cristo, para mí, es un, es un enviado de Dios en todos los sentidos de la palabra. Tonant explicó el conocimiento de, de la espiritualidad en un determinado momento histórico a un determinado grupo de personas que lo expandieron y, y obviamente la idea es que la gente desarrollara su conciencia de Dios, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho a través del cristianismo, con todo y los sesgos que ha ido obteniendo a través de largo de la historia, pero, sin duda, mucha gente se ha vuelto consciente de Dios a través de Cristo, porque es un enviado de Dios, ¿no? Entonces, sí, tomar refugio es una condición muy natural del ser humano. Tomar refugio en, pues, en algo más grande. Gracias, Leo. Gracias, Leo.